Bienvenidos y bienvenidas a este mensaje del día miércoles 26 de febrero de 2020. El día de ayer no hubo mensaje del día porque aunque grabé el vídeo fue imposible subirlo ya que no tuve servicio de internet durante muchísimas horas y al final del día ya fue digamos muy tarde para poder subir un vídeo que se considera que es oportuno obviamente comenzando el día. Pero bueno, el día de hoy estoy de vuelta con el mensaje del día así que vamos a ver qué dicen las cartas o qué dice más bien la carta del mensaje del día de hoy miércoles 26 de febrero. Bueno, veamos cuál es el mensaje que tiene entonces el tarot para todos nosotros el día de hoy miércoles 26 vamos a ver una carta por aquí quizás de aquí del lado izquierdo el 6 de oros invertido bueno, el 6 de oros invertido bueno, esta es una carta que ya vimos en uno de los vídeos en un vídeo del curso de tarot si quieren expandir digamos esta información pueden ir a ver ese vídeo que voy a dejar en este enlace bueno, el día de hoy tenemos una carta que nos está haciendo mucho hincapié en preguntarnos y reflexionar cuánto estamos dando de nosotros y qué tanto estamos recibiendo a cambio la carta del 6 de oros invertido es una carta que nos está diciendo que a veces estamos dando más de lo que podemos y nos estamos entregando física o espiritualmente o mentalmente hacia una persona o hacia una situación básicamente aquí la carta nos está mostrando a un hombre que está ayudando a otras personas pero cuando tenemos la carta invertida entonces es una señal de que nos estamos excediendo en ese tipo de ayuda entonces básicamente esta carta representa como dar el pescado sin enseñar a pescar entonces básicamente es como dar lo mejor de nosotros pero no enseñar a las otras personas que tienen que hacerse cargo de sus situaciones y por el contrario entonces estas personas recargan todo ese peso en nuestros hombros la carta del 6 de oros invertido nos muestra un desbalance como vemos con esta balanza que está invertida esto lo podemos ver también en algunos artículos que estuve compartiendo recientemente en Facebook sobre el desgaste emocional y el desgaste físico de estar siempre para los demás entonces esta carta nos está diciendo precisamente eso que estamos excediendo nuestra ayuda estamos excediendo, estamos dando más de lo que realmente podemos estamos desgastándonos emocionalmente o hasta económicamente o físicamente por cumplir o por llenar las expectativas y la satisfacción de las otras personas entonces esta carta no es una carta buena para el consejo del día de hoy porque nos está diciendo entonces que tenemos que darle la vuelta a la carta y repartir o ayudar en la justa medida aquí la balanza nos hace mucho hincapié en esta situación de que debemos estar para nosotros sí pero que también tenemos que medir qué tanto lo que estamos dando porque no podemos dar más de lo que tenemos en perjuicio de nuestra situación esta carta es una carta de oros nos puede estar hablando de una ayuda económica entonces la carta al estar invertida nos puede estar diciendo que estamos dando más de nuestro dinero más lo que podemos a otras personas que quizás inclusive de pronto no lo merecen esta carta invertida nos puede estar diciendo que estamos cubriendo con los gastos de la casa cubriendo con los caprichos de otras personas con caprichos de hijos o de personas que nosotros tenemos que proteger pero que en lugar de enseñarles a que tienen que valerse por sí mismos estamos dándole todo en bandeja de plata en deterioro nuestro por supuesto porque la carta es negativa y nos está diciendo que darle todo eso a esa persona tiene una consecuencia física o emocional para nosotros mismos si vemos la carta fuera del contexto digamos del dinero como tal nos está hablando precisamente de dar una ayuda entonces puede ser una ayuda emocional una ayuda física una ayuda tan básica como por ejemplo estar pendiente de las cosas de la casa en el caso de las mujeres que digamos están pendientes de los hijos o del esposo o que son madres cabeza de hogar o personas que tienen que cuidar a otras personas entonces en la cuestión física ya más allá del tema del dinero nos está diciendo que hay un esfuerzo físico enorme para poder digamos complacer a las otras personas cuando tenemos esta carta invertida estamos siendo demasiado complacientes estamos dando más lo que nosotros físicamente podemos y si es el caso emocional en el cual tenemos que cubrir o tenemos que ser el respaldo o el bastón de otras personas pues la carta invertida nos está diciendo que esas personas están descargando todas esas emociones o todo ese peso psicológico o emocional en nosotros y nosotros estamos cargando con los dramas o las culpas o las situaciones complicadas de las otras personas entonces básicamente la carta del 6 de oro se ha invertido es una carta negativa que nos está diciendo que estamos cargando con más de lo que podemos y sobre todo que estamos cargando con cargas que no son nuestras porque esta carta no muestra eso cargas que no son nuestras y que apersonamos como propias entonces el consejo del día de hoy es darle la vuelta a la carta compartir, ayudar estar para nosotros en la justa medida pero también priorizarnos nosotros primero tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás y a los demás se les ayuda en justa medida porque cada quien tiene que cargar con su cruz no tenemos que cargar con las cruces de las otras personas así que ese es el mensaje del día de hoy muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.